de la impericia médica. Que tú seas un médico y un médico te diga tu pierna no tiene arreglo. Por más que tú quieras, tengo que aprender a vivir con mi calambre, con mi pierna que la tengo que arrastrar. El brazo, cuando quede bien, todavía no lo alzo. Pero nuestra investigación apunta a algo insólito. Un testigo presente en varias de las cirugías asegura que en algunas de ellas no fue el médico quien hizo las operaciones. Yo fui testigo en varias ocasiones donde el médico prácticamente no estaba en esas operaciones y quien hacía la cirugía era y personal de las compañías. Además, dos madres claman por justicia para sus respectivos hijos marcados para siempre en accidentes de tránsito. Dos casos que aún permanecen sin esclarecer o sin adjudicar responsabilidades. Mi hijo debía estar en algún área por acá porque él cayó aquí justo delante de la entrada de la iglesia. Empiezo a llamar, a hacer las gestiones, pues me daban diferentes razones de que no estaba la gente o de que estaba de vacaciones. Esto y más lo pasamos por los rayos X. Yo tengo aquí la carta de uno de estos, un oficial que vio el accidente, que él lo vio con sus ojos y escribió a la policía. Mire, esto fue lo que pasó. La policía se pasó esto por donde no le da el sol y el joven, víctima de esto, está ahora mismo en un coma inducido. De eso te hablo ella mismo. Dos madres están con nosotros pendientes. Pero antes, esta noche, le damos seguimiento a nuestra investigación relacionada con el cirujano ortopeda Jorge Rodríguez Wilson. Cada vez, cada vez salen, salen a relucir casos de pacientes que alegan haber estado bajo las manos de esta persona con resultados que lamentan. Hoy presentamos además el testimonio de un técnico de ortopedia que asegura haber estado presente en varias cirugías del doctor Rodríguez Wilson. Esperamos que la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica escuchen bien lo que esta persona dijo. Nos están enviando esa enduenda a una persona que nos está hiriendo, nos está mutilando y no somos animales, somos seres humanos. No nada más soy yo, hay sinnúmeros de pacientes. Luego de que presentáramos más casos de pacientes que alegan haber sufrido impericia médica por parte del cirujano ortopeda doctor Jorge Rodríguez Wilson, hemos recibido decenas de mensajes de otras presuntas víctimas. María es una de ellas. Pues llego a través de mi hipa por dolor en la rodilla y a través de un MRI pues se detesta que tenía el menisco roto. Él dijo que tenía que acudir a una cirugía. ¿Cuál se acudió? El mismo día salí de esa operación, era ambulatorio y regresé para mi casa. Salimos con mi hermana a buscarle un medicamento y tuvieron que virar más a la emergencia del dolor tan grande que tenía. La operación de María fue hace cinco años, pero hasta el día de hoy no ha podido recuperarse de lo que se supone fuera un proceso sencillo. Estuve hospitalizada como alrededor de siete días. Siempre se le preguntaba qué había pasado porque mi pierna empezó a ponerse negra de la parte de la batata hacia arriba del muslo, bien negra, con manchas bien severas. Él contestaba que era normal, que era de parte de la cirugía. María fue dada de alta, pero al cabo de unos días tuvo que regresar al hospital. El dolor y el aspecto de su pierna habían empeorado. Lo único que sale y dice es que él no puede esperar más, que me tiene que transferir para un perifero vascular. Cuando llega el doctor que me iba a atender, que él vio mi pierna, me dijo que él no me podía tocar, que si él me tocaba, pues me iba a destrozar esa pierna más de lo que estaba. Procedieron a hacerme estudios, me transfundieron de sangre, me hicieron estudios todo el tiempo. Ahí se determinó que estaba en arteria poplitea, estaba lesionada. La perforación de la arteria poplitea es una complicación rara para este tipo de cirugía, pero como hemos señalado anteriormente, tribunales han determinado que este médico ha cometido este error en varias ocasiones. Ha sido bien triste porque ha dañado a una persona que caminaba, que se valía por sí sola. Ha sido bien duro. Vivir de nuevo y revivir cada vez que tú ves una foto de cómo tú estuviste en una cama, de que tú vayas a un médico y un médico te diga, tu pierna no tiene arreglo, por más que tú quieras. Tengo que aprender a vivir con mi calambre, con mi pierna que la tengo que arrastrar. Nadie puede hacer nada. Que si llamo a un ortopeda a estas alturas para que me atienda porque yo dejé de ir a donde era, a mi cita de seguimiento, no quise ir más. Me dicen que tengo que esperar cinco años o más para que un ortopeda pueda ver mi rodilla de nuevo. Este ha sido el caso de otros pacientes que aseguran haber quedado con graves dificultades sin que otros especialistas estén dispuestos a atenderlos. Me opero el 28 de mayo del año pasado. Este es el brazo, cual no quede bien, todavía no lo alzo. Tuve que ver otro médico y para ver el médico tuve que esperar otro año, o sea, tener un año de operada. En sí, voy a buscar el riesgo médico porque no sé qué proceso fue el que me hizo la cirugía. En nuestra investigación de seguimiento dimos con el testimonio de un técnico de ortopedia quien nos probó su experiencia en sala de operaciones. Sus alegaciones, sin duda, deben ser investigadas de inmediato por la Junta de Licenciamiento del Departamento de Salud. ¿En qué contexto conociste al doctor Rodríguez Huizón? Bueno, yo llevo más de 10 años en la industria de la ortopedia trabajando en sala de operaciones en distintas labores. Fui rectivo en varias ocasiones donde el médico prácticamente no estaba en sala de operaciones y quien hacía la cirugía era y personal de las compañías, o sea, los técnicos de las compañías que la mayoría de las ocasiones y no es por, ¿verdad?, por subestimarlos ni o por el estilo o ponerlos por debajo de alguna persona, lo que tienen es un grado técnico y llegan, pues, tanto a abrir, a hacer la cirugía como tal y hasta cerrar el paciente sin el médico estar en sala. Te podría decir que de las 10 ocasiones que yo estuve en sala con él, por lo menos unas de 4 a 6 veces él sale de la sala, el que hace la cirugía o el técnico de la compañía. Una enfermera retirada también nos contactó de forma anónima para hacer exactamente las mismas alegaciones. El técnico que entrevistamos asegura que desconoce con qué propósito el médico supuestamente abandonaba la sala de operaciones. ¿En algún momento alguna de esas personas que estuvo presente en una de esas ocasiones le notificó a los supervisores o a la administración del hospital que esto estaba ocurriendo o que había cierto tipo de irregularidad en los procedimientos que hacía el doctor Rodríguez Wilson? Bueno, yo que te pueda comentar, pues, no tengo conocimiento. Sé que en varios de ellos todo el mundo sabía de las irregularidades, pero se hacen de la vista larga, porque es un médico que significa un alto volumen de cirugía. Porque es de los médicos que tú, si lo vas a visitar, te vas a operar sí o sí a tal nivel que hay muchas compañías en la industria que le niegan el servicio a el doctor Rodríguez Wilson por considerarlo de eso un cliente de alto riesgo. Con nosotros nuestra investigadora Valeria Collazo Cañizares. Yo quisiera, antes de continuar, decir que el doctor Rodríguez Wilson ha sido invitado en repetidas ocasiones para comparecer a este programa, que le hemos solicitado en repetidas ocasiones que responda a estas alegaciones, que le hemos dicho abiertamente que puede venir en vivo al espacio si él así lo entiende, que él, quiero reiterarle que estamos más que disponibles para escuchar su parte y sus argumentos más allá de la posición de su abogado. así que en confianza doctor Rodríguez Wilson estamos más que dispuestos a escuchar su posición de hecho deseamos que venga, le solicitamos que lo haga. Son alegaciones muy serias doctor. Valeria. Le estamos dando seguimiento a esta investigación hoy justamente porque no paramos de recibir llamadas y mensajes con alegaciones similares. Yo quisiera que ustedes sepan lo que nos dice la Sociedad Puerto Riqueña de Ortopedia y Traumatología, específicamente las expresiones del presidente de la Sociedad Puerto Riqueña de Ortopedia y Traumatología, específicamente esta parte. Dice, en relación al caso del médico sobre el cual se están haciendo alegaciones, el presidente de la organización ha solicitado información específica al galeno, a la vez que ha referido el caso al comité de ética, credenciales y reglamento del organismo que preside para la evaluación correspondiente. Pregunta, Valeria. Y esto es una pregunta que yo te hago a ti, pero no sé si tú sabes la respuesta. Quizás alguien la sabe. ¿Cuántas demandas tienen que haber contra alguien para que venga a la Sociedad Puerto Riqueña de Ortopedia y Traumatología y ahora haga un referido? Porque son decenas de demandas. O sea, esto no es... Sí, lo que yo, verdad, el argumento de la sociedad, igual que el Colegio de Médicos, es que ellos no tienen... Ellos no son quienes otorgan o suspenden las licencias para ejercer la medicina y que eso le corresponde a la Junta de Licenciamiento que, sabemos que tampoco había hecho nada al respecto. Eso sí, la segunda parte de la investigación salió el martes pasado y el miércoles pasado, o sea, el día siguiente, la Junta de Licenciamiento tuvo una vista ya con relación a este caso y nos comunicaron que cuando esté la resolución final va a ser pública. Hasta ahora el proceso es... Perdóname, para yo entender. ¿Cuándo fue, Valeria, que tú hiciste la primera investigación sobre este particular? Hace un poco más de un año. Ok. O sea, que hace un poco más de un año que tú hiciste una investigación, el pasado martes le diste seguimiento a la investigación, precisamente porque no había pasado nada. Y porque no seguían llegando casos. Correcto. Martes sale la investigación y tú me acabas de decir que el día después, entonces... la Junta de Licenciamiento tuvo una vista sobre el caso que supuestamente estaba pautada para ese día, casualmente, un día después de la investigación. Lo bueno es que aparentemente se están moviendo, o sea, la idea es que investiguen qué es lo que está sucediendo porque son alegaciones muy serias. Donde yo me pierdo, Valeria, y es... O sea, aquí estamos hablando de que la hija de la gobernadora cobran 5 mil pesos cada una mensualmente, estamos hablando de que ahora está planteando aumento a los jueces aunque los retiraron a 185... Pero no hay dinero para pagarle a alguien que full time puede investigar cuando médicos le mutilan de por vida a personas su cuerpo. No hay dinero. La persona que hace estas investigaciones es part time dos días a la semana. Una abogada dos días a la semana. Prácticamente están sin supervisión. O sea, básicamente aquí al garete. O sea, los médicos están sin supervisión. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿no estábamos pidiendo a los turistas que vienen a operarse aquí? ¿No estábamos diciendo turismo médico para que la gente del Caribe usara Puerto Rico y no se fueran a Miami como ocurre hoy para que usaran los médicos de Puerto Rico? Bueno, pero siento... Son médicos de primer nivel. O sea, hay médicos de primer nivel. Una cosa no tiene que ver con la otra. Valeria, lo triste, y yo sé, perdóname señor productor, yo sé que estamos super tight. Valeria, lo triste de esto es que la inmensa mayoría, yo sé que tú lo sabes porque tu investigación lo incluye, la inmensa mayoría de las demandas son sobre bien poquitos médicos. O sea, los problemas con médicos en Puerto Rico son sobre dos o tres médicos. Pero actúen. De hecho, el mismo presidente del Colegio de Médicos Cirujanos nos dijo a nosotros la semana pasada que no era normal que hubiera tantas demandas sobre tan poquito. O sea, sobre un médico tantas demandas. Pero de hecho, Víctor Ramos, tengo que decirte lo que dije la semana pasada. Víctor Ramos tiene un poder brutal. Ha logrado que los legisladores le aprueben créditos contributivos y salidos contributivos a médicos por 200 millones de dólares. No me digas que no puedes conseguir un milloncito para que se investigue a los médicos y se supervise la profesión. Por cierto, también lo refirieron al Comité de Ética del Colegio de Médicos. Muchas gracias. Vale, la voy a organizar y daremos seguimiento a este asunto. Tenemos dos damas esta noche con nosotros porque si trágico es ser víctima de un accidente de tránsito donde tú quedas o tu hijo queda dañado de por vida, más trágico aún es que el sistema de justicia no le importe. Pasa el tiempo y no pasa nada. Y sobre todo, que hasta alguien que lo vio escribe, mira, lo que pasó fue esto y esto y esto y la policía no, no, lo que pasó fue esto y esto y esto y esto. Ellas dos nos hablan y de hecho le tienen un mensaje a la gobernadora esta noche porque algo hay que hacer. Dos jóvenes puertorriqueños están ahora mismo críticos y los que causaron el accidente presuntamente con pendientes a esto y gobernadoras de verdad véala, no por mí, por ella, por las víctimas del crimen. Pero antes vayan a telemundopr.com y me dicen por favor, favorecen ustedes esto de que se hagan elecciones en Puerto Rico, ustedes lo favorecen, eso de que se hagan elecciones para, no de aquí, para el presidente de los Estados Unidos que votemos por el presidente, usted está de acuerdo, vaya a telemundopr.com y dígame su opinión, ¿debemos ir a votar por el presidente de los Estados Unidos simbólicamente en las próximas elecciones? ¿Sí o no? By the way, eso ya es ley, es la ley 12 del 2018, así que ya eso es ley, eso no es nuevo para aquellos que dicen no, eso pasó ahora, no, eso lleva ya más de un año aprobado. Ay, Virgen Santa, así que pendiente, pero antes, beneficiarios de España, Marilia y Valerie, ambas, le van a decir algo esta noche a la gobernadora y ustedes van a verlo porque lo van a hacer en breve. Ellas son dos madres, de hecho, ellas jamás imaginaron que a estas alturas se emprenderían en unas batallas más difíciles todavía, la más difícil de su vida. Lograr que se le haga justicia a sus hijos, tanto el de Valerie como el de Marilia, luchan por sus vidas tras haber sufrido accidentes de tránsito que los han marcado para siempre, a ellos, pero también a ellas. En esta habitación, un joven en la plenitud de su vida le daba rienda suelta a su talento musical. Hoy, sus instrumentos no tienen quien los use. El joven Álvaro Muñiz García Rodríguez batalla por su vida en un área de intensivo del Centro Médico. En la madrugada del 13 de octubre, Álvaro cruzaba como peatón por la avenida Magdalena del Condado a la altura de la iglesia Estela Maris. Un vehículo lo impactó de tal manera que casi un mes después, el joven está en coma. Mi hijo debía estar en algún área por acá porque él cayó aquí justo delante de la entrada de la iglesia, del estacionamiento de la iglesia. y lo que me dicen es que él dio contra un carro que estaba estacionado y luego cayó al piso boca arriba. El vehículo que impactó Álvaro transitaba por la avenida Magdalena de oeste a este. Aparentemente, en las noches la iluminación del área es muy pobre y desde María este semáforo que tenemos a nuestras espaldas no funciona. El informe de la policía despachó el accidente como uno desgraciado. Marilia aceptó el informe policial hasta que el chat de la comunidad en que vive la alertó de que algo faltaba en la investigación de la policía, un testigo de los hechos. En el chat, una vecina del sector alerta que el guardia de seguridad de su condominio fue testigo del accidente e hizo una declaración escrita describiendo lo que había sucedido aquella madrugada. En el documento habla de un vehículo que transitaba a exceso de velocidad por la avenida Magdalena y a los pocos segundos escucha un cantazo. Según el testigo, en el vehículo viajaban tres personas y tras el impacto los ve sacando algo de la Raptor que entiende son botellas. Con toda la información que ofrece, la policía no incluyó la declaración del guardia de seguridad en el informe ni en la investigación. Más aún, el propio testigo asegura en su declaración que a pesar de haber dado su versión, uno de los policías le dijo que la cosa se iba como un accidente normal. ¿Cómo un policía investigador decide omitir un testigo presencial que fue el que llamó el 911 además? Estaba allí, no era cualquier persona. Y lo segundo, ¿cómo deciden además? Es el testigo les está diciendo que bajaron cosas del vehículo, vasos y botellas, a las dos y media de la mañana yo tendría una presunción de que esa persona estaba bebiendo. A mí que no me diga que venía de misa. ¿Sabe si se le hicieron pruebas de alcohol a la persona? No, no, el policía me dijo que lo consideró innecesario. El informe inicial aparenta ser impreciso y contradictorio. Aún cuando el testigo narra que el peatón estaba en el pavimento bien grave y que no respondía pero se veía buscando aire, el policía escribe que el paciente estaba alerta y brindando información. Hasta dice que el doctor en centro médico dijo que Álvaro estaba estable. El testigo narró algo diferente. Y lo que ve es a un hombre acostado boca arriba. Está sangrando por boca, nariz y oído. Así que él trata de lo pone de lado para que no se ahogue en su propia sangre. Si Álvaro estaba estable y alerta, ¿por qué se le tuvo que inducir a un coma? Tiene múltiples fracturas en la frente, golpes en el cerebro, nariz rota, clavícula fracturada y varios dientes que se le cayeron. Casi un mes después, el joven permanece sin dar señales. La policía asegura que el joven venía usando su celular cuando cruzó la avenida, pero el testigo de Álvaro, más aún, Marilia, nos mostró el celular de su hijo en perfecto estado. La idea era echarle toda la culpa a mi hijo porque hasta en el informe lo dice. ¿Qué causó el accidente? Mi hijo, el peatón. A unos 40 minutos del lugar en que Álvaro fue impactado, otra madre clama por justicia para su hijo. Nos muestra la habitación que le espera cuando regrese del hospital a donde han tenido que llevarlo de emergencia en múltiples ocasiones. El 18 de noviembre de 2018, Víctor Alexis Concepción Ferrer de 19 años regresaba de un compartir con su novia cuando a las 9 y 11 de la noche apareció otro conductor alegadamente con un alto porcentaje de alcohol. Esta persona venía a exceso de velocidad y pues invade el carril de donde venía mi hijo y pues él no le dio tiempo a hacer ningún tipo de movimiento y lamentablemente pues el golpe que recibió fue de tal magnitud que aún al día de hoy que ya el 18 cumple un año mi hijo sigue en un estado grave. Él no habla, no puede comer, está cuadrapléjico. Desde aquel día Valery se dedica en cuerpo y alma a su único hijo varón. Pero los intensos cuidados médicos que él requiere se suma a la lentitud con que las autoridades han trabajado el asunto desde el mismo día del accidente. Yo básicamente estuve una semana completa en centro médico que no me quería mover de allí porque a mi hijo no me lo aseguraban. Él estuvo de 24 a 72 horas que no se sabía si él iba a sobrevivir. Cuando empiezo a llamar, a hacer las gestiones pues me daban diferentes razones de que no estaba la gente o de que estaba de vacaciones y todas esas cosas fueron las que fueron provocando en mí la inquietud de que algo está pasando. ¿Por qué mi hijo que es un niño que está tratando de echar hacia adelante empezando a estudiar no se le ha hecho justicia? Asegura Valery que el proceso judicial se ha pospuesto en tantas ocasiones que ahora a la primera vista será en febrero del 2020. Esto no puede seguir ocurriendo no es solamente mi hijo son muchas las personas y muchos los casos que yo he visto de que una persona en estado de embriague hoy en día le puede dar un golpe a otro como mucho le van a dar una multa y mi hijo se va a quedar el resto de su vida en una cama. Las convulsiones que constantemente sufre Víctor han llevado a Valery a ser una madre full como ella se describe. Soy su madre y nosotras pues estamos en ese sentido Dios nos da la fuerza y nos aferramos a él cuando ya no tenemos alternativa. Extrañar este la persona la personalidad de él que en particular era el el que hacía los chistes y el payasito como yo le decía de la casa pues ya eso no existe y realmente lo extraño demasiado. Para empezar yo quisiera entender algo porque el ángulo de nosotros de esta investigación como ustedes saben es cómo es que un policía decide obviar no le importa o sea no pone la declaración de un testigo que vio el accidente y que fue la persona que llamó el 911 ¿a qué escuela fue este policía? ¿a qué academia? ¿alguien sabe verdad? porque perdóname yo fui a la escuela de derecho y francamente yo no había visto una barbaridad como esta o sea cómo es que el testigo ocular la persona que vio que estaba allí que puso por escrito no se le incluye en la querella que él vio el accidente que la persona de acceso a velocidad que fue la persona que causó el accidente que él vio que el muchacho no estaba hablando por teléfono y que el policía dice no no esto es un accidente normal esto no va a poner nada de esto señor superintendente de la policía yo no sé si usted está viendo este programa pero si lo está viendo explíqueme en qué academia se dan clases a este agente y yo no conozco a la gente sabrá Dios es buena persona pero sin duda aquí está cometiendo un error grave entonces yo estoy viendo una persona que dice no solo eso sino que él le dijo a dos agentes de la policía lo que él vio y le dijeron que eso va por un accidente normal y que no hay que hacerle pruebas de alcohol aunque él vio que estaban bajando botellas de la guagua que venía acceso a velocidad ah que el lugar estaba oscuro estipulado que el semáforo está aduñado estipulado cierto pero si va a acceso a velocidad pues como que se incrementa las posibilidades de que ocurra una tragedia ver todo esto y que aquí no pasa nada yo tengo conmigo a Marilia García Rodríguez que es madre de Álvaro y también a Barry Ferrer que es la madre de Víctor Alexis quienes están viviendo una tragedia porque sus hijos son gente bien joven y ahora requieren de totales cuidados médicos 24-7 o sea ahora mismo ustedes están viviendo lo peor que uno como madre o padre en mi caso puede imaginarse vivir y es que el hijo de uno no puede abrarse por sí mismo usted está viviendo eso y la policía que ha hecho realmente aquí hay varias cosas que yo no he podido entender mucha información que he estado pidiendo y pues se me niega ahora mismo yo estoy necesitando y pidiendo el big number de la guagua del vehículo que le dio a mi hijo y se me ha se me ha negado en varias ocasiones algo básico que se supone que esté en la querella ¿hace cuánto tiempo fue el accidente? eso fue en noviembre 18 del año pasado perdóname para saber usted ha demandado si hay una demanda ok sí porque si no debe decirle que si un año pasa pues no puede demandar el problema es que ahora mismo hay un proceso criminal no la demanda civil eso es otra cosa y han pospuesto el proceso en los tribunales cuantas veces porque me dicen que ahora es hasta febrero 20 o sea que estamos hablando de que ustedes mientras su hijo sigue entre el hospital grave porque se ahoga obviamente ha quedado en una condición simplemente de incapacidad total usted tiene que bregar con eso y a la misma vez ver que el sistema de justicia le da largas a este asunto como si no hubiera allí un ser humano que está literalmente viviendo gracias a que ustedes y los médicos los salvan cada cierto tiempo y cuando digo esto no lo digo por ser dramático gente es que literalmente ella tiene que salvarlo porque él se ahoga así de dramático es el asunto me gustaría que lo explicara para que la gente sepa que no es que estoy haciendo un drama innecesario es que eso es lo que usted está viviendo si eso lo he vivido ya en varias ocasiones lo he visto he bajado las escaleras de la casa y cuando entro a revisarlo el nene ya está violeta o sea que ha ido en varias ocasiones ya literal el centro médico completo conoce a Víctor y creo que es bien injusto porque no es solamente el día del accidente es toda la secuela que ha dejado ese accidente yo quisiera saber porque este caso tenemos y yo quiero que sepan algo los jueces hoy estaban pidiendo un aumento de sueldo hay 40% menos casos en los tribunales que antes ¿por qué se tarda tanto este? o sea hay menos casos que nunca en la historia de los tribunales ¿por qué tarda tanto? o sea ¿por qué tanto posposición y exposición? si hay 40% o sea antes había 100 casos ahora hay 60 casos ¿por qué tanta posposición? ¿alguien lo puede justificar? ¿alguien puede explicarlo? yo quisiera que usted le dijera a la gobernadora un mensaje que sé que usted quiere hablarle a ella porque se habla de las víctimas del crimen estos son víctimas del crimen víctimas en este caso de una negligencia una persona borracha impacta el vehículo va a ir a la novia ella de hecho vino conmigo todavía está de la mano dándome la mano ¿verdad? en todo lo que conlleva el cuidado de Víctor y pues con mi familia porque realmente no he recibido ningún tipo de ayuda adicional o sea que la joven sigue ayudando a su novio a pesar de que obviamente ya él está en una condición dramática yo quisiera de nuevo a esa cámara que ustedes dos le digan un mensaje a la gobernadora voy a explicar por qué porque estas personas vivieron una tragedia pero deberían poder al menos saber que se hace justicia miren lo que están pasando el sistema las revictimiza en el caso de ellas las dos han intentado que se les dé información básica que debería estar en las querellas no se les da la información se les pide se pide que este tipo de querellas que esta información llegue a la querella no se añade a la querella en el caso de una de ellas pide información básica y la gente la fiscal le dice que no tiene por qué dar la información o sea se les revictimiza se les cita para el tribunal se pospone se les cita de nuevo para el tribunal se pospone vuelve y se pospone vuelve y se pospone estas personas están viviendo una tragedia y el sistema lo que hace es que en vez de ayudarla la golpea la golpea marilia este caso todavía está su hijo está todavía en el hospital en un coma inducido correcto está ahora mismo le hicieron una tracheotomía y lo quitaron del respirador está ahora en un estado bajo morfina viendo a ver si lo despiertan y a ver cómo reacciona cómo quedó usted hizo una querella contra la gente de la policía que atendió este caso por el hecho de que no atendió ni añadió la información que usted tiene yo hice una querella no solamente por omitir al principal testigo también lo hago porque él hace falsedades ese es un informe falso totalmente la información hasta de la ambulancia es falsa él dice que fue emergencia estatal y nos da un número de tres dígitos cuando son cuatro habla de dos paramédicos uno de ellos no existe el número no existe y el otro que él llama Beirut con V existe el número pero es de un señor Biruet que no trabaja para emergencias estatal entonces que ambulancia lo llevó que hay otra cosa el testigo dijo que esa ambulancia estuvo 15 minutos con mi hijo estacionada antes de arrancar para el hospital por lo tanto yo entiendo que algo tuvieron que hacer con mi hijo para que de estar sangrando con los ojos en blanco tratando luchando por respirar llegar al hospital alerta y combativo supuestamente yo si hago un llamado porque yo para mí ese señor no puede ser ni policía ni investigador me gustaría que ustedes le dijeran un mensaje a la gobernadora que estoy seguro que va a ver este clip que ustedes le dirán a la gobernadora mirando esa cámara que está ahí pues la gobernadora ella sabe del caso de mi hijo porque cuando ella estaba como secretaria de justicia ella vio el programa porque he tenido que ir a varios foros para que esto pueda correr y en el programa de Rubén Sánchez ella lo escuchó y ella me llamó ahí ella pues llamó a la fiscal y empezó a correr todo pero ya se vuelve a detener todo el tiempo se detiene y se sigue alargando o sea es un año completo yo lo que quiero es que ella sepa ella es madre que por favor que se ponga en nuestro lugar que vea los sacrificios todo lo que estamos sufriendo como familia porque no es nada más mi hijo es toda la familia o sea que la gobernadora sabe de esto y aún así está detenido el proceso eso es así wow Marilia pues yo le diría pues la verdad es que no sé qué le diría pero yo solamente quiero justicia para mi hijo de su parte y un milagro de parte de Dios amén gracias gracias por lo que hacen también por sus hijos no me puedo imaginar estar en su posición la verdad lo lamento mucho vayan por favor a nuestra encuesta en telemundopr.com me gustaría saber que ustedes piensan de si favorece que se hagan las elecciones del 2020 que incluyan la votación sobre el presidente deberíamos ir a votar simbólicamente por el presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones vayan a telemundopr.com y dime tu opinión si o no deberíamos votar por el presidente simbólicamente en las próximas elecciones como ya está en la ley by the way vayan a telemundopr.com y dime tu opinión pero importante déjame hacerte una pregunta donde tú estudias enfermería comienzan a hacer tus prácticas desde el primer año o tienen la acreditación de hacer que te abre puertas también en los Estados Unidos ¿no? ah pues National University College School of Nursing si lo tienen así que matrículate ya en un grado asociado de enfermería un bachillerato de ciencias de enfermería o maestría en ciencias de enfermería con concentración en educación National School of Nursing de National University College creen en ti y ¿por qué culé? ¿qué tú harías con 5 mil dólares? pues muchísimas cosas yo podría hacer con 5 mil dólares pero a la junta de planificación se le ocurrió hacer material promocional y yo sé que mucha gente dirá bueno pero ¿qué de malo tiene hacer una que otra chuchería de esta? bueno es que típicamente ¿verdad? cuando uno ve la junta de planificación y dice ¿por qué la junta de planificación tiene que promocionarse? ¿a qué se dedica la junta de planificación? porque la junta de planificación se dedica a hacer mapa ¿verdad? y dar autorizaciones de cosas que no tienen ninguna competencia pero bueno nada en este tipo de material gastaron 5 mil pesos más 3 mil pesitos más en esta botellita y este este tipo de bolsita lo más chula y además de eso pues hay unos clipsitos de lo más cool de la junta de planificación de John Paul mira dice JP junta de planificación por ser razón de John Paul ¿verdad? y entonces lo que a mí me está cool de todo esto es que además de que ¿para qué rayos hacen este tipo de promoción? pregunta no me digas que le compraron este tipo de chuchería a la gente que hace las cosas para las campañas políticas y los partidos las banderitas y eso no ¿verdad? ah la explicación de ello compra de artículos promocionales para la junta de planificación se desembolsó un total de 3 mil 32 en compra de botellas plásticas bolsas reusables y clips no se compró de 2015 al 2018 y anteriormente se habían gastado 5 mil 500 dólares este tipo de promoción ¿para qué se promocionan? me recuerdan a la Autoridad de Energía Eléctrica que se promociona para decirle a la gente usa la Autoridad de Energía Eléctrica tenemos una opción en novedatelmundopr.com y dime tu opinión sobre nuestra encuesta si debemos votar o no en las próximas elecciones por el presidente de los Estados Unidos simbólicamente regresamos nosotros fuimos taggeados John Paul Vallenilla nos taggearon Jay Fonseca aquí en un post de una persona que estaba en Ponce buscando a la Junta de Inscripción Permanente John Paul eso es así esta dama alega que estaba buscó en Google la Junta de Inscripción Permanente la JIP allá en Ponce y le salió una ella quería votar ella quería inscribirse para votar en las elecciones especiales para votar claro que sí para eso a la JIP ella buscó en Google y le salió una dirección ella fue a esa dirección no era cuando finalmente la encontró se dio cuenta que esta oficina pues había unas personas allí que no tenían teléfono no sabían decirle muy bien lo que era le preguntó otra gente llamó por teléfono nadie contestaba llamó por teléfono nadie contestaba buscó otra gente no encontraba bueno en fin John Paul tú dijiste bueno pues yo voy a tratar de ir vamos a ver si encontramos esa JIP y nos tiramos para Ponce déjame ver Google me dice que es la Mendes Vigo esta es la Reina y esta es la Mendes Vigo aquí es aquí bueno aquí era la Junta de Inscripción Permanente o sea que Google te envía a un sitio que ya donde ya no es a ver quién nos dice dónde está entonces dónde está la Junta gracias gracias mira me dijeron que es aquí en la Plaza del Mercado Isabel II así que vamos a entrar me dijeron que es en el segundo piso así que vamos a ver por aquí no veo nada que diga dice oficina administración barbería elevadores nada dice que por aquí es la JIP nada dice por aquí es la JIP señor usted sabe dónde es la Junta de Inscripción Permanente es para allá para allá hay un letrero mira aquí aquí sí tienen por lo menos hay letreros hay letreros aquí hay letreros así que vamos a ver aquí hola cómo están buenas muy buenas tardes tiene que ser afuera no puedo entrar a la oficina porque qué pasó porque no porque la prensa no porque la prensa no porque si tienen algún tipo de comunicación tiene que ser en el edificio administrativo yo lo que quería saber es cómo la gente se entera que esto está aquí tiene que hablar al edificio administrativo ok pero hay un que usted sepa que son de esta oficina local hay algún plan para por lo menos rotularla o hacerle saber estamos una semana aquí si quiere afuera llevan solo una semana en esta oficina ok y no hay ninguna persona supervisor que nos dé usted que parece que no hay somos iguales esto es balance político y cualquier información este es administración recursos humanos presidencia o los diferentes partidos pues como ustedes escuchan aquí pues los empleados que están pues no se atreven a darnos información o desconocen la información de cuántas personas es que ok pues para eso nosotros tenemos nuestros jefes nosotros somos oficiales de inscripción por eso no está permitido que diga ellos tienen unos jefes que pues no está está permitido pues si estuviera permitido me estuvieras hablando corazón pero mira tu actitud te estoy diciendo que yo estaba trabajando en otro pueblo y si quieres llama al edificio administrativo no te estoy diciendo que no se nos está permitido ni que nos tienen prohibido ni nada para eso que puedo decir que sea correcto que todo trabajo que aquí no tienen la información llames a la oficina de por lo menos de mi partido o el partido de mi compañera o el partido de la otra compañera o llames a la oficina de presidencia o llames y me estás diciendo eso por qué razón porque yo no tengo la información eso es gracias aquí pues no tienen esa información y me han dirigido a la oficina de sus superiores para que me den la información de cuántas personas han asistido a esta oficina en esta oficina no tienen esa información seguimos yo por francamente me hay que decirlo esta señora fue la que nos alertó de esto ella llamó por teléfono no le contestaban llamó por teléfono a otro teléfono que le dieron tampoco le contestaban fue a la dirección que estaba en Google donde supuestamente se supone que estaban no estaban allí fue a la otra dirección que le dijeron donde estaba tampoco estaba allí finalmente cuando le encontró estaba así miren estaba esto así y entonces la pregunta es de hecho esto fue la semana pasada yo estuve allí hoy todavía estaba el sign lo quitaron detrás del armario pero detrás del archivo pero se ve básicamente igual pero es bien sospechoso que la gente de esa oficina no sepa cuánta gente ha visitado esa oficina la gente la otra vez Tatiana Ortiz Ramirez fue y encontró que habían ido dos personas en un mes así pero le pagamos hay que pagarle regresamos 1823 personas participaron y nos dijeron sobre nuestra encuesta debemos votar en las próximas elecciones sobre el presidente ya esto es la ley ya esto está en la ley 12 del 2018 esto no es nuevo debemos votar sobre el presidente de los Estados Unidos simbólicamente en las próximas elecciones como ven 81% dijo que no 19% dijo que sí este próximo jueves hoy no mañana tampoco jueves este próximo jueves escucho bien jueves vamos a estar desde Culebra les presento una investigación sin precedentes fuimos todo el equipo dormimos allí o sea literalmente nos quedamos a dormir allí o sea vivimos en Culebra en una casa normal con la gente todo el equipo de investigación de Jason Rayo X se mudó a la isla municipio para vivir en carne propia lo que viven nuestros hermanos los residentes de Culebra paraíso olvidado este jueves a las 9 de la noche por aquí por Telemundo lo próximo de Noticias buenas noches